¡Suscríbete al canal! Silencio ¿Quieres dibujar? ¿Voy bien? ¿Voy bien, no? Voy a dibujar aquí un poquito más Aquí un poquito más ¿Vale? ¡Sí, señor! He venido discapacitado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Bueno Yo nunca he recibido ningún premio en dibujo Ni en ninguna otra cosa Voy a hacer aquí ¡Vale! ¡Eh! ¡Atención! Está claro, ¿no? Este es el dibujo Este es el dibujo del Emanem Mira Mira, aquí están de distintos colores Eh... Por ejemplo Tú, Vero, mismo Dime... Dime un número ¿Un número? Sí, el número El 8 El 8 Está aquí dibujado Y vamos a contar 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿Está claro? Fíjate que si hubiera dicho 7 hubiera sido verde Y si hubiera dicho 9 hubiera sido azul ¿Correcto? 8 16 El rojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿Vale? Mira Vamos a ver Si esto Se transforma En un Emanem De color ¡Hostia! ¡Que guapo! ¡Rojo! ¡Hostia! ¡Que bonito! Bueno, esto Hay una cosa que no he hecho Que es firmarlo Que lo puedes firmar aquí, ¿vale? Para que se vea que el dibujito es el que es ¡Que bonito! ¿Vale? Lo bonito No es que se haya transformado en el color Que tú has dicho Sino que por arte de magia Todos los Emanem Son de color rojo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Así vas matando! ¡Hostia! ¡Que bonito! ¡Hostia! ¡Que sube! No puedes Tú también puedes hacer magia Es fácil Y funciona La varita mágica Entra en nuestra web Y entérate de todos los juegos Que están a tu disposición ¡Gracias!